Lo que ves es seguridad de un edificio que es personal operativo, como tantos otros, seguridad de diferentes edificios. Y personal extranjero que es personal operativo. Te muestro todas las partes que operan en mi contra, ¿no? Cómo tratan de generar lesiones psicológicas en cuestiones que han trabajado asiduamente en forma conjunta las diferentes partes durante años, ¿no? Y ahí ves claramente que es una multipartidaria de antinomias que licúa cualquier coherencia que quieran plantear a nivel político o intelectual. No es que lo digo así, al aire, gratuitamente. Te lo demuestro con evidencias y con hechos. Cómo se coordinaron y pactaron la mano de obra conjunta. Entre las frases que me dijo la persona esta que trabaja de seguridad es que no me sigue nadie porque no tengo dinero, que no tengo tal o cual cosa. Después me dice que viene de Atenas y empieza a hacer toda una sanata. Dice que sigue a pop, dice que todos son gays y tienen tetas porque le ponen hormonas a las cosas. Después habla en contra de Fidel Castro. O sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con una semiótica de tergiversación, de cosas que yo critiqué. Y después decía que su prima, que tenía una prima en la cámpora y que tenía otra prima en el FIT y demás. Bueno, todo eso que hacen todos, ¿no? Toda la mano de obra que ustedes usan continuamente y que hacen todos, ¿no? Año tras año se manejan así. En edificios lindantes, a donde yo vivo, o en manzanas lindantes. Todos los años hicieron eso. Imaginate lo que soportó mi abuela antes de morir, ¿no? Y mi abuelo y demás personas. O sea, creo que es claro.